Gracias por conectarse a nuestro vídeo de estrategia semanal. El mes de agosto nos ha dejado tres conclusiones claras. La primera, la volatilidad que puede llegar a generar la fragilidad de los acuerdos políticos y comerciales actuales. En segundo lugar, que ser paciente suele estar bien recompensado. A pesar de tener un mercado tan positivo a lo largo de 2019, un inversor que se hubiera mantenido fuera del mercado de acciones, en la caída que ha habido en el mes de agosto ha podido comprar a precios del mes de febrero. Y en tercer lugar, pues más allá de los rifirrafes políticos, el actual posicionamiento de los bancos centrales ofrece un buen soporte para la bolsa, limitando la profundidad de las caídas potenciales. Aunque esta semana todavía queda mucha macro por publicar, como por ejemplo los datos americanos de ADP y paro jueves y viernes, o la producción industrial en Alemania del viernes, nuestra visión de ciclo permanece inalterada. La economía continúa en proceso de desaceleración. Y los países que, como Alemania, pues tienen una mayor dependencia al exterior, continuarán sufriendo en el corto plazo, principalmente por la debilidad del sector industrial. Esto lo vimos en los datos de confianza empresarial del lunes y en las continuadas caídas de los pedidos a fábrica que ya acumulan 13 meses consecutivos. Con todo esto, ¿cómo vemos el mercado de cara a los próximos días? Bueno, pues vemos un mercado de rango para las próximas semanas. Es un mercado que está soportado por abajo por los bancos centrales, pero limitado por arriba en la zona de máximos de julio por los beneficios empresariales. Y es que a nivel global el consenso espera un crecimiento de beneficios para el año que viene del 10,2%. Y en un entorno de desaceleración como el actual, pues va a ser difícil que se pueda cumplir. El rally de la semana pasada ha sido muy fuerte. En Estados Unidos y Europa ya se han recuperado dos tercios de la caída de agosto. Todo basado, además, en la reanudación de las negociaciones entre China y Estados Unidos que se producirá seguramente durante los próximos días. Veo difícil que el mercado pueda corregir en el corto plazo. Hasta por lo menos las reuniones de los bancos centrales donde vendrán más estímulos. El próximo jueves, en concreto, esperamos que BCR baje el tipo de depósito en 10 puntos básicos. Y luego, además, está la reunión de la FED del día 18. A corto plazo, la bolsa debería continuar con el tono positivo de los últimos días. Ahora, a un plazo un poco más largo, ojo con animarse demasiado, porque el potencial del mercado es limitado. Vamos a un mercado de rangos.